¿Cómo les va? Es el momento exacto para ver qué nos dicen los astros y de esta manera sorprendernos, esperando que los astros nos preparen para el día de hoy las mejores oportunidades. Y vamos a ver las recomendaciones astrales para los aries. Hoy necesitamos aries como que descubrirnos nosotros mismos. Lo que estamos haciendo, lo que estamos planificando, sería bueno que los saquen, porque necesitan expresar esas ideas, porque van a ser muy tomadas en cuenta durante este día. En cuestiones económicas también todo fluye a la normalidad, mi querido Aries. Para los Tauro, necesitamos de cierta manera como que olvidar cosas del pasado, porque nos están haciendo bastante daño. Necesitamos cerrar ciclos, tratar la manera de cerrar esas cosas que nos han hecho daño, que nos han involucrado en problemas o nos han hecho sentir de menos personas. Así que adelante ese ánimo hasta arriba, mi querido Tauro, para que todo fluya de la mejor manera. Para los Géminis, ubiquémonos en donde estamos en tiempo y momento, mi querido Géminis, porque has estado como que bastante preocupado, con muchas alteraciones nerviosas. Incluso has estado como que reencontrándote con personas que hace tiempo no has visto. Aparte de eso, Géminis, viene una firma de un documento de mucha importancia, que todo viene y marca a tu favor. Incluso Venus va a entrar en tu signo y eso te va a permitir que todo lo hagas con amor. Para los Cáncer, momento de empezar como que nuevas ideas, momento de renovar incluso tu casa, momento como que de hacer cambios, transformaciones. Fíjate que la Carta de la Templanza te permite en todo momento como que estar más sereno en las decisiones que vayas a tomar. Para los Leo, aquí necesitamos cambiar un poquito nuestro carácter, porque hemos estado como que muy enojados con nosotros mismos. Así que, por favor, veamos a nuestro alrededor y démonos cuenta que la vida hay que disfrutarla en cada momento. No te enojes si las cosas no te han salido. No te preocupes, mi querido Leo, porque pronto la solución va a estar en tus manos. Para los Virgo, hoy ubiquémonos también en cuanto a las decisiones a tomar. Hoy vamos a empezar a tomar decisiones en cuanto a los negocios. Las ganancias fluyen, el dinero va a fluir. Así que no te preocupes ni te limites a estar gastando, mi querido Virgo, porque todo lo que gaste lo vas a recuperar a la perfección. Para los Libra, aquí necesitamos como que salir de viaje, distraernos, tratar la manera de cambiar un poquito esta perspectiva que tenemos de la vida. A veces como que no nos gusta lo que tenemos o no estamos conformes. Recuérdate que todo viene por añadidura según los sentimientos que tú tengas. Y el poder de tu mente, tú puedes inclusive empezar a decretar con fe y con fuerza todo lo que quieras y el universo te lo va a dar, mi querido Libra. Para los Escorpión, el amor, mi querido Escorpión, el amor hoy fluye por completo. Fíjate que cuando ya Venus entre en tu signo, vas a empezar a tomar cambios bastante grandes. Cambios de tu carácter, cambios también de tu dinero, va a empezar a fluir todo. Es momento exacto como que de avanzar un poquito más de lo que estás haciendo. Para los Sagitarios, sal de tu forma de conforme, querido Sagitario. Sal de esa rutina que tienes porque te estás acostumbrando a quedarte con lo poco. Y el mundo está lleno de posibilidades para ti, posibilidades económicas, laborales, sentimentales incluso. Así que te recomiendo de que veas qué es lo que más necesitas para que todo te fluya bien, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, necesitamos motivarnos más. Tiempo de viajar, tiempo de hacer muchas cosas, tiempo de renovar ideas. Eso te va a permitir de que la felicidad en todo momento esté contigo. Para los Acuario, cuida un poquito tu salud Acuario porque has estado como que desvelándote mucho. Has estado como que mal económicamente. Te has estado como que preocupando mucho. Y tu sistema nervioso se está afectando. Así que tómate un descanso, relájate, que todo pronto llega a la normalidad. Y por último, para los Pisces, te sientes mejor que nunca. Fíjate que se te visualiza una reunión con personas que hace tiempo no ves. El amor está también para ti, mi querido Pisces. Empiezas a sentir grandes cambios. Vas a reencontrarte con personas que amas, que quieres. Y eso pronto llega a tu vida. Así que estas han sido las recomendaciones astrales. Les recuerdo que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.